va déjeme su papelito, tengo tres es de comer cebolla qué rico el agua reto aquí esto usted creo que no lo ha visto este papelito en la bolsa suya como vieron ustedes este papelito no lo van a enseñar como dijimos no solo a ustedes le va a tocar una broma también a la la misma que le tocó a alguien de ustedes una broma la misma la vamos a hacer a ellos y ahorita vamos a cumplir el reto de ustedes voy a traerse un pedacito de cebolla aquí un agua y limón y chile no ahorita vamos por 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 los retos vamos a esperar que venga todito permite que va a quien va a ser primero yo no sé yo quiero ver quiero ver ese limón échale salito porque quede bien rico chilito chilito el cuchillo con que lo peleen que rico saliva se me hace en vez de decir agua se me hace salida una mordida aquí ve que era una mordida una mordida pues porque usted está tomando medicina si se puede 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vale! Trae ese. ¿Es bueno? ¿Si o no? Ponganle por ahí la cebolla porque ya vamos a tocar otro. ¿Quién va allá todos pasaron? ¡Dale! ¡Dale una mordilla! ¡Más! Eso sí es feo, pero con sal no. ¿Esto sí es más feo que esto? No. Esto es más bueno. ¿Y por qué? ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Pónganse por ahí. El vaso con agua no. Vayan a darle encargue ese de traer los que tienen reto agua. ¡Ay por dios! Pongan su cucharita. La mediza le encanta el chile mucho. Si me encanta, pero... Pero ella va a comer chile. Esto no pica, gente. No, no pica, pero... Es como salsa de... Salsa de tomate. Todo esto. Es como salsa de tomate. ¡Dale! Se me está cayendo. ¡Ay! No lo bote. ¡Ay! Va, usted me avisa. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! Espérate. ¡One! ¡Ya! ¡Sin tanto ruido! ¡Chuchu! Ok, sin tanto drama. Ok. ¡Uno! ¡Feliza! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Uuuu! ¡No lo tenga así porque le va a arder más! ¡Lavártelo así! ¡Lavártelo así! ¡Lavártelo así! ¡Lavártelo así! ¡Ya estuvo! ¡El zumo le va a uno! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Es que el cielo tiene un montón en la boca aquí, regándose los lealtes después todo esto, Quiero. ¡Vaya el agua mía! ¡No hay! ¡Agua mía! ¡Agua mía! Ok, toma... Ok, toma un calor asientero. ¡Vaya, ya tiene el agua! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Vaya el agua aquí dejo! Ya no hay vasos más grandes pues. No, eso está bien. No sé si me puede... Sí, no importa que dejo un poquito. No, no importa. ¿Quién tiene el reto? Yo. Yo. Yo tengo. De agua. Vale. Me contaron. ¿Voy a ir a dejar esto ya? ¿De aquí es niña? ¿Le gustó? No, de aquí es. Ok. Es que los otros le pudimos cerrar. No, el que traímos. Ah, ok. Está bien. Laura. ¿Vale? Ahí está. Laura. Hay uno de esos retos porque veíamos que estábamos... Hoy vamos allá mismo. Vénganse mucho. ¿Vámonos los papeles? Sí, bótenlos, sí. Menos este va. Menos este va. Menos este va. Ajá. Gente, siéntese ahí. Ahí siéntese. Ordinadito. Ajá, menos este. Siéntese, siéntese. Vale. Vale. Y los de ella cumplieron el reto. Vale. Ellos no cumplieron. Yo tampoco, pero también va. Uy, le vamos a hacer una broma a la chitlin. Ay, un gato. Ay, chitlin. Vale. Uy, hay una personita que le salió broma también. Y va ahí junto con la chitlin. ¿Quién, yo? No. Ay, qué linda usted. No, no usted. Oye. Oye. Y que hay una persona que le salió broma. No, no es usted. Es otra persona. Los últimos papeles los aguardamos. Por algo, por algo, por algo. Y la chitlin. Por eso no está la melisa aquí. Porque a ella le tocó la broma. Nadie le vaya a decir. A la melisa. No le vayan a decir. Vamos a venderle a la melisa y a la cuaqui. Para que no sospeche. Y a la chitlin. Oye. A usted, a la melisa. Y a la chitlin. Y a la melisa y a la chitlin. Le vamos a pintar la cara de Tila. ¿A quién? A la chitlin. A la melisa y... A mí. No, usted no. Porque como no le salió este broma. Ah. Vaya. Usted, usted solo va a quedarse ahí con los ojos vendados todo el tiempo. Hasta que nosotros llegamos. Pero para que no sospeche. Le vamos a subir la cara. Vaya. Había un pajarito. No, vaya. Como a la chitlin le tocó. Vaya. Como a la chitlin le tocó. Quaqui. Va a buscarse una pañoleta. ¿Cuántas? Tres. O un trapo. Lo que sea. No importa que sea. Trapo de bebé. Ah, no importa. Vaya. Pero... ¿Qué se siente ahí? Nosotros dimos una. Nos estuvimos mintiendo. A la que le tocó. Pues en la cuaqui. A la cuaqui. A la cuaqui. Y a la chitlin. Le vamos a hacer la broma. Usted no le tocó broma. Le tocó a la cuaqui. A la cuaqui. A la cuaqui. Le vamos a hacer la broma. Le vamos a pintar la cara. Y a la chitlin. Vaya. Nosotros vamos a decir que. A las tres. Le vamos a tocar la cara. Para que no sospeche. Pero alguien me va a grabar. La melisa se tiene que quitar la venda. Para que me grabe después. Usted se la va quitando. Y no vaya a decir. ¿Y por qué me tiene todo el tiempo? Porque no sos vendado. Dando mentira. Que usted está vendada. Inmediatamente. No va a estar vendada. Usted va a estar teniéndome en la cámara. Vaya. Y usted se va a quitar la venda. Donde solo maremos las dos. Después se la quita a usted. Usted la va a dejar de un bebé. Vaya la chitlin. Hay que pintarla también a la chitlin. Vaya. Como ya tiene los tres. Bañarle. Vamos. Vaya. 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 Tengame la cama. Voy a amarrar primero. Venga Melisa. Venga Melisa. Venga Melisa. La voy a amarrar. Cosa seria. Cosa seria. A ella, ay no, a la Chiclín. Chiclín, venga por favor. Hola. ¿Quién estaba aquí? A usted y a la Kwaki y a la Melissa les traemos una sorpresa con ellos. Sí, pero van a estar pensando en pensar. Eso es verdad, para que no vean nada. Todo el tiempo le vamos a estar tocando, le vamos a estar tocando a los niños. Se nos sigue así, se divierte, se divierte. Hasta que el otro, digamos, suelta a hacer la venda y se la va a usar. No, mira. Se usa. ¿Quiénes están ahí enfrente? Niños. No. Es que lo vi, lo vi. Por las narices, por las narices. Dos. Me voy. Agárrenme la cámara, por favor. Darry. Claro. Despacio. Deja, Kwaki, párese, para ti. ¿No me voy a caer? Ahí me saco estos dedos. Tal vez veo. Ay, ay, ay. Pues las orejas, dale. Dale. De las orejas, dale. Para que no veas ir, pues. Tres. Vale. Ya despegué. Qué escuro, vea. Ay. Es que sí se ve. ¿Cuántas dedos? No veo nada. Este, dos. ¿Cuántas dedos? Tres. ¿Quiénィ qué es esto? ¿Quién es? Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. ¡Uy, qué guay, muy scale! Uy, qué guayita canlita. Vaya, Melissa. Pero éte me va a horcar. Ayúdémosle. Ayúdeme. Hay que ayudarla a ti. ¡issa! Ayúdémosle a todas. Beiay, pero ayúdame. Yo me llevo la medicina, no se preocupe. Llevémonos a esta pizza. Con cuidado. Te llevamos, vamos. ¿Por qué? Agáchense, palomata. Agáchense, agáchense. Con cuidado. Agáchense, agáchense. Ah, no. Agáchense. Agáchense. Como dijimos, le vamos a estar tocando la cara. Ajá. Vamos a pasar. Le vamos a estar tocando la cara. La melisa. Ajá. ¿Qué más? Hola. Usted mira por aquí, mire. Mala. No, no, no es que estoy mirando. Sino que así para, para. Está muy chiquito. Muy chiquito, pues. Sí, esa vaina está pequeña. Ajá. No, esta no mira. Hoy sí ya no, hoy sí ya no. Mira, ya me lo bajaron para abajo. Vale, la melisa ahí está. Tengan cuidado, melisa. Ahí, ahí. Ay, cómo nos va a conocer a la Laurita. Y yo. Melisa, estate con cuidado aquí. Aquí está la melisa. Mira, aquí está la melisa. Aquí está, Andre. Aquí, déjela. Mejor aleje la melisa un poco más. Allá. Vaya. Vaya. Vaya melisa, venga. Venga, 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 venga. ¿A dónde hay? Vaya melisa, venga aquí. ¿A dónde? Melisa. Va. La melisa ahí estaba. Ajá. No se mueva por melisa. Ahí quédese. Quédese. Quédense ustedes. No aguantan los ojos ya. Ya. Es que los estamos bien apretados. Cierrenlos. Cierrenlos nomás. No estés cerrados. Va, entonces ábralos. Agáchate, agáchate. 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 La cejita. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un chuchito. Eh, ratilla, eh. La ratilla, eh. No. Ahí está la melisa. Ahí está la melisa. Ahí está la melisa. Ahí. ¿Dónde? Ya está ahí. Tira el agua. A ver. Melisa. No, esa es mía. No me gusta. No leo. Yo leo. Estás subiendo las caras. Yo leo. Ustedes confían en mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es calmadito. Vale, suben las caras de la cuaqui también. Míralas ahí. Porque... ¿Para qué le hacen con la cara? Porque no quiere un mensajito. Sí, un mensajito. Ah. Un mensajito suele a la cara de la cuaqui. Ay, ay, ay. Qué bonito está este chichito. Mucho me gusta. Huele a la cara de la cuaqui. ¡Ya! ¿Qué pues? No le suelen. No le suelen. No le suelen a la cara de la cuaqui. Me huele. Despacito. ¿Huele esto? Sí, huele. ¿A qué? Tal vez es la comida. Huele... Huele como... Como a salchichas. Algo como... Yo comí así. Yo comí así. Yo comí así así. Ok. Vamos a ver. Eh, la pata de alguien está aquí. ¿De quién? Es una mascarilla. ¿Quién es esto? Nada tienes que hacer. Sí. Te digo. Ay, qué cosquilla. Felicia. Felicia. Te escuché cosquilla. Ay, ay. Sí me va a cosquilla. Ay, ay. Sí me va a cosquilla. Espérate. Ya. Vaya. Vaya. Ya, ya. A ver. Ya. Cuauqui. Volte a ver. Así. No, cuauqui. ¿Cómo? Ahí pases. Ahí. Ahí. Espérate. Así. A la de tres van a abrir los ojos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. 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 Indole cuatro. Están los dientes. No, ustedes no tienen, ustedes no tienen. Ándale los dientes. totally. Así que, este. De las condiciones de verdad no hay… sí. Entre todos los videos. sin lugar. Si, ah. issen todas, los videos así. Es su convicción. Ya. Ay, ya. Pues��í. Todo, la gente. Lo has hecho. ¿Pues bien? Yo también. Yo me veo como. pero no de hermana hermana y si fuéramos todos negros la camisa chelita y mira yo te la vamos a pintar no te preocupes y le va a salir después el cepillo hasta las piernas hasta las piernas y vos vas a decir melisa yo pensaba que la melisa iba a ser si la melisa no pero parezco así verdad que si soy más hermosa así la locía cuando andaba con el ojo es mascarilla es una mascarilla para la espinilla es muy hermosa y ahora ay pues ya entonces regresamos en un siguiente video saludos Adiós